De agosto de 2012, la administración de María Ester le otorgaron un crédito de 10 millones por interacciones. ¿De cuánto? 10 millones. 10 millones. Y se empezó a pagar en la administración de Daniel Zacarías a partir de octubre. O sea, que ese crédito nosotros lo pagamos porque estamos pagando partes. Nada más pagamos de capital en nuestra administración, 3 millones y 54 millones. ¿Cuándo comenzó a pagarse? El 31 de octubre, que fue el primer pago que nosotros hicimos. El 31 de octubre de 2012. ¿Cuánto pagaron? Aquí dice de capital 92.531. ¿Capital de cuánto? 92.551. Nada más de capital. Los interés no los tenemos desgrosados porque no los desgrosamos. Pero en total, en capital nosotros pagamos 3.054.189.27. ¿33? 3.054.189.27. E intereses, 2.874. 2.874.204.23. Que en total pagamos entre capital e interés de 5.928.226. Durante el tiempo de la administración. O sea, que nosotros cumplimos con los pagos que debíamos hacer, solo que esto está 10 años, pues claro que se quedó la deuda de capital que tiene que pagar ellos. Pero nosotros cumplimos. ¿Ok? Nosotros cumplimos. Y nos habíamos negado, a lo mejor debíamos tener penas, castigo, lo que sea. Pero no nos debemos cumplir. Es como ese muchacho, ese muchacho, este viejo, lo que sea, pues tiene que pagar, ¿no? El compromiso que hay con un agua, si en un momento cada uno quiera aprovechar. ¿O sea es mentira también eso? Pues que sí se quedó la deuda. Porque sí se quedó la deuda, pero era deuda de las administraciones anteriores. Pero eso es una mentira que lo dejó Daniel Zacarías, no es una deuda de... Así es. Como administración en ese periodo no es. Lo mismo, para aclarar, lo mismo estamos aquí dando los papeles de Iván Obras, que no lo mencionó, pero son deudas que la administración de Daniel Zacarías pagó. Hizo crédito Enrique Magdalena. A Iván Obras. Hizo crédito Reina. Hizo crédito María Esther con Interacciones. Y nosotros pagamos. Como todos. Nosotros quisimos un préstamo, no los dios de Iván Obras. ¿Por qué? Porque tal vez ya, porque estamos, por lo mismo, con agua, que hay deudas, hay deudas, hay deudas, hay deudas, hay deudas, hay deudas, hay deudas. Y no los dios créditos. Y aquí está, en estos papeles, donde se dice cuánto pagó cada uno. Es con referencia a las interacciones. ¿Y los créditos de Iván Obras? ¿Cuánto pagaban de Iván Obras? Nosotros ya pagamos de manobras, de la administración, pagamos 14.778.650 pesos. ¿14.718.650 pesos. ¿Son de créditos de manobras? Manobras. ¿Sí, incluida interacciones, no? No, interacciones es otra cosa. ¿Solo manobras? Solo manobras. Ahora es 5.888.000. ¿Y de cuánto es esto? ¿De qué créditos? De créditos de el mercado, de Enrique, ¿te acuerdas? El de Reina, que fue el suelo para maquinaria, y unos salditos que habían faltado. Pero nosotros lo pagamos. O sea, pagamos una parte. O sea, una parte, porque sí, en mi gente. Y no recuperamos nada. En cambio, Enrique sí pagó de manobras, pero hizo crédito. Maristel sí pagó, pero hizo crédito de interacciones. Reina sí pagó, pero hizo crédito en manobras de 30 millones de dólares. Y nosotros pagamos y no nos llevamos crédito para nada. O sea, con ingresos propios pagamos. ¿El contrato de los barrios fue de 30 millones? ¿Mario? ¿Fue de 30 millones? ¿Y el tigre? Tereza es el mercado. Y un saldito que venía a dar la santa. Es de la época, creo, de regular, pero pequeño.